Hey que onda amigos en esta ocasión les traigo la última versión de Minecraft La 0.15.0 La última versión, la final La que sale sin errores Supuestamente Y pues en esta versión no la he probado Porque no quise probar ninguna build hasta que saliera la última versión Y se las traigo Simplemente se van a ir al link de la descripción Y vamos a abrir nuestro navegador obviamente Y esperamos los 5 segundos que pase Para poder saltar publicidad Presionamos donde dice saltar Y simplemente la vamos a descargar en el botoncito verde que dice download No va a tardar mucho Porque es pesa creo que si no me equivoco 32 MB por ahí Y al iniciarla Esperamos aquí donde dice Disculpen Aceptamos en este letrito Para poderla descargar Si no obviamente no va a iniciar Y automáticamente la descarga iniciara Y aquí está Bien una vez descargada la aplicación Podremos abrirla Simplemente presionando en nuestra aplicación Que aparecen las notificaciones Si es que la descargaron desde el navegador Obviamente la van a pasar a su dispositivo Y la instalamos buscándola En la carpeta que la hayamos Guardado Vamos a hacerla Para que vean como Vamos a buscarla En esta ocasión yo la tengo en descarga Porque obviamente la acabo de descargar Vamos a ir a Bueno A la memoria interna Que es donde se me descargan las cosas Descarga Y aquí donde dice Minecraft Minecraft obviamente que es el logo de la aplicación Simplemente le vamos a dar instalar Y esperamos el proceso de instalación Bien una vez instalada Vamos a darle abrir Y probarla por primera vez A ver que tal Tengo entendido que necesitamos algo de cuenta de Microsoft Y pues simplemente vamos a darle Ahora no Como pueden ver tenemos aquí la última versión La 0.15.0 Y aquí nos dice iniciar sesión Bien se ha cambiado desde la última vez Que la jugué Que era la La versión La 14 Y pues Vamos a ver si podemos abrir un mundo Para ver las primeras impresiones Ahora tengo los mundos de la 14 Vamos No los recordaba Vamos a abrir un mundo Vamos a ver en lo que nos lo Hace nuevamente Y pues Bien cargo el mundo perfectamente Va muy fluida Ok no hay problema con eso Vamos a cargar un nuevo mundo Vamos a ver Nuevo mundo Aquí se para que se vea un poco diferente Creativo Bueno vamos a ver el creativo Para ver un poco los sistemas Y así rápidamente Bien este Creo que estoy en medio de un árbol Estoy en un bosque Como siempre O sea Hello Es Minecraft Este Bien va fluida La La El juego Disculpen El gameplay es bueno Y pues aquí estamos Uy aparecen demasiado chicos Los ítems Wow Este pues Ustedes ya deben de saber Más o menos Cuáles son los que Más Tenemos Nuevos Eh Porque me No les digo Como les digo No utilice ninguna build Hasta esta Que la probare unos días Y después si Si me gusta La conservare Bien vamos a pasar con los saludos Y este saludo va para Yo soy Rolo Que es uno de mis suscriptores Si es el único saludo que voy a dar Porque es el único que me lo ha pedido Así que si tu quieres tu saludo Y esperarlo para el próximo video Deja un comentario en este Y ahora si Hasta la próxima Chao ¡Viva! Entonces